Mañana precisamente vamos a hacer una gran marcha que va a ir desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Oliari. Eso está en la convocatoria desde las 10 de la mañana. Toda nuestra gente, además, va a salir un grupo desde el rincón del taxista ya determinado en la planificación y nos vamos a encontrar todos en la Plaza Oliari, con la participación de motorizados, el pueblo organizado, con todos los movimientos que apoyan la revolución bolivariana. Simultáneamente vamos nosotros a hacer una sesión, la Asamblea Nacional Constituyente, en Palacio Federal y ahí estaremos, creo que es una sesión muy interesante, no se la vayan a perder por lo noticioso que probablemente vaya a ocurrir allí, conmemorando el 23 de enero, recuerda. Otro punto que tratamos hoy fue el tema de las sanciones que ha aplicado la Unión Europea a la patria de Venezuela. A Venezuela. Es importante que quede muy claro que esto no es una sanción personal a nadie, es una sanción a Venezuela. Una sanción que tiene como objetivo neutralizar, aislar a Venezuela. ¿De quiénes? De la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea fueron los socios de Estados Unidos a la invasión a Irak, un millón de muertos. Recordemos que la Unión Europea fueron los socios de Estados Unidos al destrozo de Libia, 300 mil muertos. Lo que ha ocurrido en Siria es la Unión Europea. Estos inmorales quieren plantear que Venezuela violó los derechos humanos cuando están las vidas de un millón de personas en Irak, en Libia, en Siria. Por ejemplo, la crisis del Mediterráneo, ¿quién la aplica? ¿Quién la genera? La cantidad de desplazados desde África. ¿Quién? La Unión Europea. Y entre ellos se cubrieron las espaldas para no dejar entrar a uno solo. O se ponen cuotas, ¿no? Nosotros queremos 10, 15, 20 y el resto se ahogan en el mar. ¿Derechos humanos? ¿Unión Europea? No. Usted no tiene moral para eso. Pero además, ¿en qué momento llegan esas sanciones, no? El momento del diálogo. Es un disparo directo al corazón del diálogo lo que está haciendo la Unión Europea. Pero eso tiene sentido dentro de la geopolítica mundial. Son las instrucciones que el imperialismo norteamericano le ha dado a la Unión Europea. O sea, todo es un plan contra Venezuela. Para aquellos que andan diciendo que contra Venezuela no hay una guerra mundial, no hay unos ataques de sectores del poder mundial. Ahora, ¿qué va a lograr eso? Que nosotros nos vamos a milanar. Eso no es posible. Es tan imposible como la explicación que da la Unión Europea cuando dice que las sanciones son para promover el diálogo. Imagínese usted. Un tiro en la cabeza, pistola en la cabeza, pues. O hablas o hablas o te rindes. Nosotros no nos vamos a rendir. Pero además el Partido Socialista Unido de Venezuela le va a solicitar formalmente al Presidente de la República como Jefe de Estado, como encargado de las relaciones internacionales según nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que aplique la reciprocidad inmediata sobre todo a los gobiernos más arrastrados al imperialismo como es el gobierno de España que sea aplicada la misma sanción y que se han aplicado dentro de los términos diplomáticos todas las medidas que haya que aplicar para que cesen las agresiones contra Venezuela. Están invitados por mañana, marcha, van a marcha y sesión pendiente mañana con la sesión de la Asamblea Nacional va a estar candela no diga que no se los dije Asamblea Nacional Constituyente de la Asamblea Nacional eso está en desacato y en vías de extinción. Muchas gracias a todos y a todos.